Soy Pedro, señora Elena. Perdón que le llame, pero solamente quería informarle que ayer tuve mi primera entrevista con el hematólogo. Y también decirle que me quedé preocupado por usted. ¿Cómo está? Apenada con usted. Mi esposo no quiere que Nico lo vuelva a ver. Me entiendo. ¿Pero cómo está usted? Estoy bien. Su voz me dice otra cosa. Es que estoy un poco sensible, eso es todo. Una disculpa por causarle problemas. No, no, no diga eso. Ha sido una bendición. Gracias a usted, Nicolás, tiene una esperanza de vivir. Y yo estoy agradecido de podérsela dar. Muchas gracias, Pedro, por la llamada y por todo. Discúlpeme, pero tengo que colgar. Te quería agradecer que me dieran el empleo. Yo no tuve nada que ver. La que decidió fue Romina. Pero no te confíes, porque te voy a traer cortito. Y si no es el ancho, adiós. Estás a tiempo de arrepentirte. No, 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 no. Necesito el trabajo. Bueno, empieza por pedir esta cotización. ¿En dónde? ¿Vas a empezar con problemas? No, 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 claro que no. Entonces, muévete, que es para hoy, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó, Yena? Agus. Oye, ¿tú qué eres tan amigo de Pedro? Cuéntame, ¿qué te ha comentado de la mamá de su hijo? No me ha dicho nada. Tú me dirías si notas que está pasando algo entre ellos, ¿verdad? Yo prefiero no meterme. Tú sabes que te estimo mucho, pero me pones entre la espada y la pared. Agus, entiéndeme. Tú también entiéndeme a mí. Pedro es mi amigo. Bueno, pensé que podría contar contigo, pero ya veo que no. Te lo agradezco, ¿eh? Gracias. Gracias. Echame una mano, ¿no? Ay, ¿qué? ¿No puedes hablar o qué? Voy a asegurar la polea. Tú quita la banda de distribución. Dale, dale, dale. A ver. Oye, ¿y cómo vas con ese asunto del trasplante? ¿Ya te dijeron qué te van a hacer? Sí, ya. He estado hablando con diferentes médicos. ¿Y duele? Pues parece que no. No voy a sentir nada porque voy a estar anestesiado. ¿Ya te dijeron para cuándo? Pues no, estoy esperando que me den la fecha. Dale, dale para allá. ¿Y qué onda con Gina? ¿Ya se le pasó la inseguridad con lo de tu hijo? Sí, ya estaba más tranquila. Pues me da gusto. Ay, no te había dicho, pero hace unos días me habló para preguntarme si tú me habías contado algo de la mamá del niño. ¿Cuándo? Pues después de que supo que comiste con el niño con su mamá. A ver, échale. Ya nada más, es un calón, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Ya tienes lo que te pedí? Sí, ahorita te lo llevo. Samuel, ¿ya tienes la cotización? Sí, voy para allá. Cris, quedamos de vernos en casa de Perla y ya de ahí nos vamos al andro. Oye, ¿crees que tu hermano nos pueda llevar? Ay, ni modo. Bueno, entonces yo paso por ti y luego vemos cómo nos regresamos. ¿Qué tienes, mi amor? Estoy muy cansada. Oye, mi amor, ahora que me ponga bien, ¿me lleves a conocer el taller de Pedro? Lo primero, mi amor, es que te recuperes y ya después hablamos de eso, ¿sí? ¿Me pasas ese coche? ¿Cuál? Es el que se parece al de Pedro. ¿O que no me quedó padrísimo? ¿Sí? ¿Cuándo lo hiciste? Ayer. Tómale una foto. Vamos a tomarle una foto. Guau, ¿te gusta así la foto? Sí, abrimos a hacerle a Pedro. Mi amor, Pedro está muy ocupado. No creo que tenga tiempo de estar revisando mensajes. Bueno, dale. ¿Sí? Está bien. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hey, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Por fin junté el dinero para hacerle las modificaciones a mi nave. ¿Cómo anda ese tiempo? Con chamba, pero le hacemos espacio. Trémelo. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué te parece esto? A ver. No está mal, pero yo aprovecharía para cambiarle el sistema de emisión de gases. Mándale un mail a Michael Scott para que te dé la fecha de la inauguración de la sucursal que vamos a abrir en Houston. ¿Algo más? Sí. Necesito que me acompañes esta noche a cenar con Luis Medrano. Vamos a cerrar un negocio. Está bien. ¿Necesitas que prepare alguna carpeta? No, no, no. Lleva la misma que llevamos cuando nos reunimos con Metales Reina. ¿Quieres que reserven a algún lado? No, no, no. Ya reservé, Pier Angelo. Nos vemos a las nueve. Claro que sí. Por favor. Gracias. ¿Me vas a necesitar para algo? No, ¿por? Necesito ir a hablar con Elena. ¿Pasa algo? Tuvimos una pequeña discusión. Insisten que Nicolás tenía relación con el señor Garrido y la verdad es que Nico cada día se fascina más con él y eso no es bueno. Bueno, pero es por la novedad. Vas a ver que después de lo del trasplante no se va a volver a acordar de él. Eso espero. Me voy. Si me necesitas, le eches un funazo. Sí, claro. Gracias. ¿Te cierro? Sí. Aquí está la cotización que me pediste. Además, saqué tres presupuestos para que compares los precios. ¡Qué eficiente! Contesta. No, no. Después. ¿Se te ofrece algo más? ¿Sabes manejar? Sí. ¿Por qué? Te voy a necesitar por la noche. ¿En la noche? Si, ¿algún problema? ¿Qué haces aquí tan temprano? Estoy aquí porque quiero que hablemos. De nuevo, no podemos huir así. Llevamos mucho tiempo enojados. Me porté intransigente contigo. Yo lo único que hice fue darle gusto a Nicolás. Lo sé. No me quiere justificar. Pero últimamente estoy muy sensible. Desde que ese tipo apareció, pues, simplemente me siento... inseguro. Tengo miedo de perder el cariño de mi hijo. ¿Pero por qué, mi amor? Pedro es el padre biológico. Pero su papá eres tú. Y desde que nos lo entregaron, tú no has hecho otra cosa más que velar por él. Pues sí, pues sí. Pero Nico está tan encantado con Pedro Garrido que no puedo... No puedo dejar de sentir celos así. Ah, no sigas con eso, por favor. Pedro, no va a pasar de ser la persona que le donó la médula. Y ya. Nico te ama. Gracias. Perdóname, 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 perdóname. Te prometo que esto no vuelve a pasar. ¿Me perdonas? Claro que te perdoné. Sí. Gracias. Perdóname, voy a ver, Ánico. Mi amor, no te esperaba. ¿No te gusta que te caiga de sorpresa? Ay, no, claro, me encanta. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Quiero que nos pongamos de acuerdo para nuestra boda. Yo pensé que por el asunto de tu hijo lo vamos a suspender por algún tiempo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿O ya no quieres casarte? ¿Por qué tengo un hijo, acaso? Mi amor, por supuesto que quiero. Con hijo o sin hijo. ¿Cuándo quieres que nos casemos? ¿Qué tal este fin de semana? Pedro, no juegues, estás bromeando, ¿verdad? No, es en serio. Un fecha. Ay, te amo. Te amo, te amo, te amo. No, 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 no contestes, no contestes. Puede ser importante, Pedro. Déjame contestar. ¿Sí o no? Él habla. Ah, muy bien. Ahí estaré. Muchas gracias. ¿Quién era? La secretaria del doctor Vega. Quedó programado el trasplante para este fin de semana. Ay, qué bueno. Así ya sales de eso y nos concentramos en lo nuestro. Me voy. Solamente viene de pasadita. ¿Te veo mañana? Sí. Te amo, amor. Yo al fin. Cuídate. Ya se durmió. No, estoy despierto. No puedo dormir. Bueno, ya que estás despierto, te queremos dar una buena noticia, campeón. Habló el doctor Vega y nos dijo que todo está listo para el trasplante. ¿Ya? Ya, mi amor. ¿No te degustó? Sí, pero ¿cuántos días voy a tener que estar en el hospital? Muchos, mi amor, hasta que prenda el trasplante. Y a Pedro lo van a tener que internar también. Sí. ¿Y podemos estar juntos? ¿Ya te dijo el doctor que no? Son procesos diferentes, mi amor. Y tú tienes que estar en un cuarto totalmente aislado. ¿Quieres que te lea un cuento para que te duermas? Sí. Para la verdad, tú, pa. Sí, mi amor. Te enloqueció. ¿Cuál te leo? El de la gallina valvina. Ay, ese me gusta. Buenas noches. Hola, hijo. Siéntate, hijo. Ahí enfrijoladas. Ema, gracias. Duraron de parte del consultorio del doctor Vega. Ya hay fecha para el trasplante. Ay, qué buena noticia. ¿Y para cuándo? El domingo, ma. Tengo que estar ahí en el hospital. Vas a tener que pedirle permiso a Nelson para faltar al taller cuando menos una semana. No, afortunadamente no toda la semana. El doctor me dijo que solamente iba a estar tres días ahí en el hospital. Y como me interno el domingo, yo creo que el miércoles ya puedo estar ahí trabajando. ¿Y Nicolás? Ahí lo internan un día antes. Tiene que quedarse en el hospital un buen rato hasta que por lo menos pegue el trasplante. Ay, pobrecito de mi chiquito. Dios quiera que todo salga bien y que mi nieto se cure. Estel. Ay, no empieces. Aunque no quieran que lo conozca y aunque no les guste, es mi nieto. A ver, te sirvo de cenar, Joran. Está haciéndote donde puedas y te mando un mensajito para que me recojas, ¿va? ¿Te tengo que recoger? Claro que sí. Si no, ¿cómo nos vamos a regresar? A ver, en ningún momento me dijeron que también tenía que hacer la de chofer. Ay, mi rey, en la empresa hay que entrarle de todo y parejo. Pero es que esto no es trabajo de la empresa. De la empresa no, pero de la hermana de la dueña sí. Así que es lo mismo. Chaucito. ¡Chati, ¿qué? Gracias. Por favor. Hola, hola. Hola, permíteme, permíteme, por favor. Gracias. Bienvenida. ¿No ha llegado el señor Medrano? No, fíjate que no. No va a venir. ¿Quieres ver la carta? A ver. Muy, pero muy feliz cumpleaños. Pensaste que se me había olvidado, ¿verdad? La verdad, sí. Ah, pero mira, ¿me vas a permitir? Guau. A ver. Ahí está. ¿Me ayudas? Gracias. Ahí está. Listo. ¿Te gusta? Está muy lindo. Muchísimas gracias. Pero habíamos quedado en que mientras sigas casado no puede haber nada entre nosotros. Ah, claro. Pero esto es una ocasión muy especial. Este es tu cumpleaños. Permíteme halagarte, ¿sí? ¿Qué les ofrezco de tomar? Un clamato sin alcohol, por favor. A mí, por favor, un gin. Este, sequito, tres aceitunas, por favor. Enseguida. Gracias, Né. ¿Me permites? Voy al baño. Sí, claro, claro. Oye, pero qué bueno que le dijiste esto. A ver si le quedé de estado aquí. Luego viene mucha gente, bien padres. ¿Horacio? Mi amor. Hola. Oye, ¿qué haces aquí? Este, esperando un cliente lo invité a cenar para cerrar un negocio. Ah. Laura, Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gusto saludarlos. Hola, ¿cómo están? Oye, y mientras llega tu cliente, ¿nos podemos sentar contigo para que no estés solo? Eh... Sí, claro, como gusten. Ah, muy bien. Siéntense, siéntense. Gracias. Disculpe, ¿para quiénes son las bebidas? Las dos son para mí. Gracias. ¿Las dos? Es que tengo una sed terrible. Bueno, voy al baño, ¿eh? Ay, te acompaño. Ahí dejó mi saco. Ahorita vengo. Este... Permíteme tantito, ¿sí? Andrea está aquí. Va para el baño. Ay, ¿quién me iba a decir que me iba a encontrar aquí con mi marido? ¿Verdad? ¿Te imaginas si me estuviera poniendo el cuerno en la que se hubiera metido? Ay, amiga, Horacio es incapaz. Sí se ve que te adora. Y yo a él. ¿Te sientes bien? Te veo tenso. No, no, me preocupa que mi cliente no llegue, hombre. Permíteme. ¿Qué hago? Mi cliente, hombre, tuvo un contratiempo. Permíteme. Déjame ver qué puedo hacer. Ay, ¿y tu cliente todavía no llega? No, me acaba de cancelar. Ay, perfecto. Así nos invitas a cenar a nosotras. Por mí no hay ningún problema. Yo encantada. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tú ya habías venido aquí? Sí, 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 ya. Ah, pues perfecto. ¿Qué me recomiendas, mi amor? No sé qué se me antoja. Si un pescado o carne. ¿Quién te escribió? Seguramente es mi cliente. Déjame ver, espérame. Por favor, haz algo. ¿Qué pasa? No, no, nada. ¿Les tomo la orden? Ay, es que yo todavía no sé. ¿Por qué no pides por los dos como cuando éramos novios? Qué lindo. Ay, mejor apágalo, mi amor. Puede ser algo urgente. Ah, pues puede ser. Obvio que no vas a hacer nada. Ay, cuéntanos, ¿cómo eras de novio? Ay, muy detallista. Sigue igual, ¿eh? Súper detallista. Ay, qué increíble. Ya dejamos a la última de tus amigas. Ahora vamos a tu casa. Ay, no, no. Si llevo así mi mamá, me mata. Ay, yo me daré una vuelta por ahí hasta que se me baje. Gabriela, no voy a ir a ningún lado que no sea tu casa. Ay, qué necio eres. ¿Ya no entiendes que no puedo llegar así? Ah, necio yo. Dime la dirección de tu casa. Ay, vamos por ahí. Vamos a seguirle de arte. No, no voy a ir a ninguna parte. ¿Ah, no? Pues yo no me voy a quedar con las ganas. Bájate. ¿Qué te pasa? Que te bajes. Te estoy diciendo que te bajes. Bájate. 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 Ay, Dios, ahora sí que mi mamá me va a matar. ¿Qué hago? ¿Tienes seguro? Sí, sí, claro. Claro, claro. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono? A ver, permíteme, por favor. Permíteme, permíteme. Ay, no. Mi carrito. El seguro está vencido. Ay, no me metes. No puedo llegar a mi casa así. Si llego con el coche, sí, mis papás me van a matar. Vamos a hacer una cosa. Te dejo en tu casa. Me llevo el coche y mañana vamos juntos al taller donde trabaja mi papá y mi hermano. ¿Y qué digo si me pregunta por el coche? Que lo dejaste en la casa de tu amiga porque no querías manejar de noche. Es que eres un sol. Vamos. Sí. ¿Sí? Con mi amor a tu lado Siempre cuidándote Porque haré hasta lo imposible Lo inhumano, lo increíble Por hacerte reír otra vez Porque puedas levantarte Porque vuelvas a creer Aquí te doy la vida Sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras Porque amores tan profundos nos obligan A entregarlos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es que yo todo lo encontré Desde que te amé ¿Ira a salir muy caro? Voy a tener que desmontar la fascia Y voy a intentar reparar la salpicadera Para que no tenga que comprar una nueva Haz lo que sea, pero que no se note, por favor ¿Qué se le va a hacer al coche? A ver, anota Rosa, por favor Desmontaje de fascia Reparación de salpicadera, pintura, su pulida Y voy a checar el faro Oigan, que no se les olvide el descuento Ahorita les traigo el presupuesto ¿Esa es tu rosa, la de los mensajitos? No, no es mi rosa Sí, sí es ella No es fea, pero bastante equis Pensé que te gustaban otro tipo de chavas ¿Ah, sí? ¿Como qué tipo? De lentes, toda modosita, bien portada ¿Como tú? Oye, ¿y cuál de todos es tu hermano? No, no está Es que salió a probar un coche ¿Y tu papá? Es el que está allá Ay, ahí viene el presupuesto ¿7.650 pesos? Y es con descuento Así es Si se les hace mucho, hablen con don Nelson A lo mejor por ti Le hacen un mejor descuento a ella No, la verdad es que ni para qué perder el tiempo Voy a hacer una llamada Señora Elena ¿Qué hace aquí? Mi hermana le dio un golpe a su coche Y lo trajo a reparar Me dijo que estaba en un taller Pero jamás me imaginé que se tratara del suyo Por favor, Pedro No le voy a decir quién es usted No, no, no se preocupe No voy a decir nada Oye, disculpe Continúan los problemas con tu esposo Y está todo más tranquilo Sí, sí, todo va mejor Pero le prometí no volver a tener contacto con usted Claro Digo, por Nicolás No es conveniente que nos sigamos viendo Entiendo, no me tiene que decir nada Mi amor Hola, Gina ¿Cómo estás, mi vida? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Soy Gina La novia de Pedro Ah, mucho gusto Es la señora Elena Es la mamá de Nicolás Ya la había visto en el hospital Pedro me ha hablado mucho de usted De su hijo No, de usted Espero que se recupere muy pronto Gracias Oye, ¿y no me dijiste que habían quedado en que ya nos iban a ver? No, no, no Así es Mi hermana le dio un golpe a su carro Uy, es una casualidad No, no sabía que había estado en este taller Ya, ya, ya Bueno, pues bienvenida Está en su casa Gracias Gracias ¿Y cómo es eso de que siendo tu papá y tu hermano mecánico O sea, a ti no te dio por la mecánica? También algo le sé Pero prefería estudiar una carrera ¿Y por qué derecho y no, no sé, medicina o arquitectura? Ya vas a pensar que soy un idealista Pero creo que a través del derecho se puede hacer justicia ¿Y tú? Estaba estudiando comunicación Pero lo dejé porque mi hermana tuvo un problema familiar Y necesitaba que él ayudara en la empresa ¡Ey, Samuel! ¿Qué haces aquí? Traje a Gabriela a que repare su coche Él es mi hermano, Samuel Mucho gusto, Elena Villaseñor La señora es mamá de Nicolás ¿Y ustedes de dónde se conocen? Samuel trabaja con nosotras Lo acabamos de contratar ¡Ah, caray! ¿Te estás trabajando en la empresa de la señora? Sí, pero no sabía que era de ella ¡Qué casualidad! No, no, yo tampoco sabía que Samuel era hermano de Pedro Ah, a quien por cierto no había tenido el gusto de conocer en persona Muchas gracias por lo que vas a hacer por mi sobrino Con mucho gusto ¿Que los dos se peguen Garrido no te hizo pensar en nada? La verdad, no Voy a estar en la oficina de mi papá Cuando termines te espero, ¿no? Para que hablemos de la boda Mucho gusto, encantada Supongo que no la voy a volver a ver Le deseo lo mejor para su hijo Gracias Te espero Sí Bueno, voy a ver qué es lo que le van a hacer al coche No, no me tardo Te acompaño, sí, con permiso ¿Y a ti? ¿Cómo es que se te ocurrió venir a este lugar? Te lo juro que yo no sabía Estoy igual de sorprendida que tú De verdad Bueno Hola Nelson, soy Esther Esthercita, qué gusto ¿Qué se te ofrece? Oye, mira, no quiero que vayas a pensar que soy una encajosa Pero te tengo que pedir otro favor Ya sé cuándo van a internar a mi nieto Y necesito que me lleves al hospital No, 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 olvídalo Capaz que si se entera domingo Hasta su amistad ando perdiendo No, pero no se va a enterar Solo lo quiero ver aunque sea de lejos Por favor, Nelson Ándale Y te preparo unos chiles rellenos O unas enchiladas verdes O un molito de olla Lo que tú quieras Bueno, aunque sea un molito de olla, ¿sí? Ok, bueno Después te mando un mensaje para decirte En dónde y a qué horas nos vemos, ¿eh? Nada más abusada Que no se vaya a enterar domingo, ¿eh? Ay, no pasa nada Oye, y muchas gracias, ¿eh? A ti Es guapa la novia de Pedro, ¿no? No quiero hablar de la novia de Pedro, Gabriela ¿Cómo es posible que hayan contratado a Samuel? Eso me va a traer un problema con Ernesto ¿Y cómo iba a saber yo que era su hermano? Me acabo de enterar igualito que tú, ¿eh? Pues lo siento mucho Pero le tienes que decir que no puedes seguir en la empresa No inventes Ya, tengo suficientes problemas con Ernesto Porque Nico se hizo amigo de Pedro Como para que ahora Le salga con que Samuel está trabajando con nosotras Me parece una injusticia Pues a mí también Pero ponte en mi lugar Ay, no sé cómo se lo voy a decir Por cierto, Pedro es guapísimo ¿Por qué no me habías contado? Ay, nada más Qué casualidad, ni qué mis polainas No puedes seguir trabajando en ese lugar Hoy mismo renuncia Papá Papá, nada El esposo de esa señora fue muy claro Cuando dijo que nos quiere fuera de su familia Y eso te incluye a ti Mira, papá tiene razón, Samuel Nosotros buscamos tu trabajo Es lo mejor Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Sí Ay, hijo Hola Hola Discúlpame por lo de anoche, ¿sí? Lo que menos me imaginé Es que Andrea se fuera a aparecer por ahí Esas son las cosas que precisamente quiero evitar Te amo Pero mientras sigas casado entre nosotros No puede haber nada Sé que he abusado de tu paciencia Y si no le he pedido el divorcio a Andrea Es porque no quiero causar problema más en la familia Mientras Nicolás está delicado Igual si esté bien, las cosas van a cambiar mucho Y mientras tanto, yo solo soy tu asistente De acuerdo Adelante Ah, estaba pensando en que tenía que hablar contigo Yo también quiero decirte algo Tengo que renunciar ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Pedro no quiere causar problemas en tu familia Y el que yo trabaje aquí puede ser motivo de conflicto Es que no es necesario que renuncies ¿Cómo? Que hable con mi hermana Y ella está de acuerdo en que sigas trabajando aquí con nosotros Eso sí, Ernesto, su marido, no se puede enterar ¿En serio me puedo quedar? Así que no tiene nada de qué preocuparte Gracias De verdad, muchas gracias No sabes cómo necesito este trabajo Lo sé Ya, vete a trabajar ¿Quién es ese? Samuel, el nuevo asistente ¿Y qué le dijiste? ¿Por qué salió con esa sonrisota? Ay, me acabo de meter en tremendo lío Ay, no me digas que tú y el muchacho es de... No, 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 no va por ahí Samuel es hermano de Pedro El padre biológico de Nicolás Entró a trabajar de casualidad por el anuncio este que pusimos en el periódico Y hoy nos enteramos que es hermano de Pedro Elena dijo que tenía que pedirle que se fuera Y en vez de decirle eso le dije que yo estaba de acuerdo en que se quedara a trabajar aquí Ay, Gabrielita Ay, pues es que se me hace muy injusto quitarle el trabajo nada más porque sí Mira, si los descubren se van a meter en un lío Pues sí, ya asomó toda la responsabilidad Se ha portado tan bien conmigo ¿No sabes cómo me ayudó ahora que choqué el coche? ¿Qué? ¿Otra vez chocas el coche? Sí Pero, ay, no, por favor, no voy a se echar de cabeza ahora con lo de Samuel, por favor Yo no voy a decir nada Pero si lo descubren, es tu problema Gracias, hermana Hola, hijo Hola, papá ¡Guau! Tú y yo, ¿no? No, no eres tú Es Pedro Cuando sea grande Quiero tener un coche como el del... Arme un coche casi igualito al tuyo Mi mamá le mandó la foto ¡Guau! ¿Se lo puedes dar a Pedro? Sí, mi amor Claro Va a dormir, que ya es hora Buenas noches Papá Dime Te quiero mucho Yo te amo, hijo Y así fue como descubrimos que Samuel trabaja en la empresa de la señora Elena Aunque sea tratado de una casualidad, no puede seguir trabajando ahí Así que le pedí que renunciara Yo creo que todo esto que está pasando es por algo Para que estemos cerca de Nicolás A ver, mamá No, no, no A ver, no como de las cosas a tu conveniencia Yo también pienso que Samuel tiene que renunciar Entiende de una vez por todas Esa familia no quiere saber nada de nosotros Ya no sigas neceando con eso, vieja Buenas noches ¿Qué pasó, hijo? Buenas noches ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, pero no me aceptaron la renuncia ¿Por qué no? Gabriela me dijo que la señora Elena está de acuerdo en que siga trabajando ahí Permiso, señor Gracias De nada Mi vida, vas a ver que el tiempo que estás en el hospital se te va a pasar volando Y después del trasplante, a disfrutar en grande, ¿eh? Te voy a llevar a una exhibición de coches ¿Dónde? En Dallas Estoy investigando qué se tiene que hacer, qué se necesita para inscribirse en un rally ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Eh? ¿Viste que podría decir? Sí, mi amor Hay un rally buenísimos ¿Con permiso, mi? Le alabaje a mí, por ejemplo, que está de Tijuana hasta La Paz ¿Eh? Hasta Los Cabos Sí, dígame, Pedro, ¿qué se le ofrece? Perdón que la moleste, pero no tengo el teléfono de su hermana Solamente quiero avisarle que ya está su coche Muchas gracias, yo le digo Si no puede venir a ella, se lo puede llevar, Samuel Qué amable, gracias ¿Cómo está, Nicolás? Bien, está comiendo con sus abuelos y mis hermanas Ah, me alegra También quería agradecerle que no haya aceptado la renuncia de Samuel Él realmente necesita ese trabajo Nico, no te vamos a poder ir a ver porque no permiten visitas Pero quiero que sepas que voy a estar pensando en ti todo el tiempo Cuando te sientas solito, piensa que te quiero mucho, mucho, mucho ¿Qué quieres comer, amor? No, no ¿Quién te llamó? Era de la empresa Sobre un asunto que Gabriela tenía que resolver y no lo hizo ¿Yo? Sí Ven, por favor, que tenemos que hablar Voy a ver qué pasa Con permiso Sí, por favor ¿Por qué le hablaste a la señora Elena? Para decirle que el coche ya está listo Ese es el trabajo de Rosa ¿Me escuchaste? Ya, ya te escuché, papá Pero también quería agradecerle lo de Samuel No me voy a traer esa historia, ¿eh? Te conozco Te veo muy interesado en esa señora Ay, ¿qué te digo, papá? Desde que la conocí No me la puedo sacar de la cabeza Y no logro entender si es por Nico O es por ella Ha sido muy linda conmigo ¿Pero cómo no lo va a hacer? Si de ti depende la salud de su hijo Pero no confundas el agradecimiento con otra cosa Cuando salgas del hospital Se va a terminar toda relación con ellos Lo sé, ella es una afecta Ahora que conocí a mi hijo, pues No quisiera separarme de él Pero va a ser así Entiendo que te duela Pero lo mejor Es que te olvides de ellos ¿Y cómo lo hace uno para Olvidarse de un hijo, papá? No hay manera Así que Guárdatelo en lo más profundo de tu corazón Te pedí que despidieras a Samuel Y no lo hiciste Le prometí a Ernesto Que no íbamos a tener ningún contacto Con esa familia ¿Te das cuenta del problema Que me puedes ocasionar? Ay, es que me parece muy injusto Samuel necesita el trabajo Y además es muy eficiente Si Ernesto se entera Que el hermano de Pedro Está trabajando en la empresa La que va a tener el problema Soy yo No tiene por qué enterarse Ay, ¿cómo se te ocurre? Por Dios Pues mira, Ernesto No conoce a los empleados de la empresa No tienen por qué saberlo Ay, di que sí Será un secreto entre nosotras tres Y si Pedro te lo agradeció ¿Cómo le vas a decir ahora Que siempre no? Quedarías pésimo Y justo antes del trasplante Está bien Tienes razón Listo Ahora sí A la cama ¿Ya viste el dibujo Que le hice a Pedro? No, mi amor ¿Qué dibujo? Uno que me quedó bien padre ¿Verdad, Pam? Sí, mi amor Muy padre ¿Cuándo se lo vas a dar a Pedro? No sé, mi amor Tal vez cuando se interne En el hospital Le dices que va a llevarme a mi corto Aunque sea un ratito No sé si eso vaya a poder ser Pero yo le digo Ahora A dormir Ándale, mi amor Descansa Buenas noches, mi amor Descansa Acuéstate Estoy preocupado por Pedro Me parece que se está enamorando De la señora Elena ¿Pero por qué dices eso, viejo? Estuvimos hablando Y me dijo que está muy confundido Y que no sabe si es por lo que siente Por el niño O por la mamá A ver si puedes hablar con él, ¿no? Ay, yo no creo que Pedro Esté pensando en algo más Con esa señora Lo único que quiere Es seguir en contacto Con su hijo Y ya ¿Qué quieres que le diga? ¿Que se olvide de él? No, 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 no De él no De la mamá Mira Lo mejor es no meterse Porque entre más le dice a uno Que no te gusta X o Y Pues más insiste Por eso Yo nunca le he dicho Que Gina a mí No me cae Ándale Ya salió el peine Por eso no quieres decirle nada Nos vemos mañana a las nueve ¿Quién te anda mandando mensajes A estas horas, eh? Ah, era mi comadre Es que mañana voy a verla Bueno, ¿vas a hablar con Pedro? No Y no insista Mejor mira Ya vamos a dormir Pues ándale Está bueno ¿Se durmió? Sí, ya Sí Muchas gracias, mi amor Por haber aceptado Llevarle el dibujo a Pedro Para Nico es muy importante No sé Lo estoy haciendo por él Por eso me enamoré de ti Bueno, pues yo ya me voy, ¿eh? Yo te llevo, ma Espérame No, mi hijito Tú tienes que ir a trabajar Ay, ¿cuánto se puede tardar? Deja que te lleve Y si Nelson se enoja Porque llegas tarde Ya ven cómo es, ¿no? Yo le digo que te dieron un aventón No tiene por qué enojarse No, viejo Mientras más lo pienses Más me voy a estar Así es Ay, mi hijito Ándale, ándale, hijo Bueno, nos vemos, viejo Bye, vieja Hijito, mejor déjame en el metro Me preocupa que te agarre El tráfico de regreso No, pero de casa de tu comadre Para acá no hay tráfico, ma Vengo en contraflujo Bueno, ¿y qué tal Si te agarra una manifestación? Uno nunca sabe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo Estoy esperando donde quedamos Sí Ay, ¿qué crees? Fíjate que no voy a poder ir Mi comadre está muy malita Y que he de ir a verla No, no, no No entiendo nada ¿Qué pasa? Pedro me está haciendo favor De llevarme Aquí viene conmigo Sí Sí Claro, yo te los saludo Con mucho gusto Sí, bueno, gracias Nos vemos luego Hasta luego ¿Quién era? Lola Mi amiga La de la Zumba Qué raro Ella me encontré con su hijo Y me dijo que andaba afuera ¿Ya regresó? Según su hijo Y va a estar fuera Quince días, mamá No, yo creo que entendiste mal, mijito Te digo que ya regresó A ver, mamá ¿Qué traes? Nada, nada ¿Qué voy a traer, hijo? Te conozco Pero algo no creas Que te llevan a casa de tu comadre Bueno Bueno, está bien Te lo voy a decir Pero no te vayas a enojar conmigo Por favor Es que quiero ir al hospital A ver a Nicolás Aunque sea de lejos Aunque sea de lejos Ay, quedó como de nuevo Gracias, eres mi ángel de la guarda Ay, te friqueaste ¿Fue porque te dije ángel de la guarda O por el abrazo? Es que me puse nervioso Pues si ya lo noté Hasta te sudaron las manos No te pongas nervioso No muerdo Vamos a una fiesta esta noche Ay, ¿otra vez de chofer? No, no, no Perla organizó una reunión en su casa Ay, no sabes lo bien que se ponen Ay, ándale Le di que sí, vamos Es que te lo agradezco Pero es que quedé de ver a Rosa Tráetela Ay, ¿cómo crees? ¿Por qué no? No lo vamos a pasar muy bien Es que no sé si le lata Es una orden Y mil gracias otra vez por esto Mi mamá ni cuenta se dio Ay, mamá No sé cómo me convenciste Porque en el fondo me entiendes, hijo La sangre llama Yo pensé que eso era una tontería Pero cuando vi a Nicolás por primera vez Sentí algo que nunca había sentido, mamá Mira, ahí están ¿Ese es Nicolás? Así es Ay, hijito Pero ¿cómo se parece a ti cuando eras chiquito? Te doy la vida Te doy mi vida Seré tu lugar seguro En lo claro y en lo oscuro Cuando el mundo se equivoque Solo quiero un beso tuyo Te doy mi vida Y si te doy mi vida Y si te doy mi vida Te doy mi vida Te doy mi vida Todavía se está Y si te doy mi vida Todo lo que se enamoré Te doy mi vida Y si te doy mi vida Gracias por ver el video.